Hola amigos, quiero hablarles un poco del funcionamiento interno del gato caimán en este caso el gato caimán 2 toneladas, que es muy similar al de 3 y a los demás por el estilo quiero más o menos mostrarles como funciona por dentro la hidráulica entonces, primero vamos con las partes primero tenemos el cuerpo acá tenemos el tanque que también sirve de chasis para el vástago acá tenemos el cilindro que va aquí en esta posición y acá va el pistón que es el que empuja al vástago también se le conoce como émbolo y es el que hace el trabajo de levantar el peso o la carga a su vez entonces este émbolo va acá adentro lo que llamamos la camisa quedaría más o menos así y el va aquí fijo en esta rosca entonces para producirse el movimiento vamos a hablar un poquito de cómo se direccionan los fluidos acá tenemos un retén vamos a sacarlo aquí tenemos esta esfera que va en esta posición aquí va la esfera y este retén es para que la esfera salga entonces básicamente la hidráulica funciona con dos válvulas de retención esta es una válvula de retención que hace evita que el fluido entre hacia el émbolo o el pistón pero no retorne de manera tal de que cuando la bomba manda el aceite hacia el pistón el pistón sale pero si no tuviera ese retén allí el pistón se regresaría y por lo tanto se pierde la fuerza entonces para eso está esa válvula allí para evitar que se regrese el aceite la otra válvula que utiliza la bomba está aquí adentro pero está allá en el fondo no la puedo sacar es una esfera similar a esta pero está allá abajo y que hace esa esfera esa esfera es la que permite que el fluido cuando la bomba lo ala esta zona aquí está llena de aceite toda esta zona es lo que llamamos el tanque y este orificio aquí conecta con este tanque cuando la bomba ala va a bajar el aceite por aquí pero entonces lo manda hacia el pistón ahora para que no se regrese cuando la bomba ala que nuevamente que baja el pistón de la bomba y no se regrese entonces para eso está esta válvula que está allí abajo ahí abajo es difícil que se pueda ver porque está muy muy al fondo ahí abajo pero ahí está esa cosita brillante que está por ahí abajo esa válvula esencialmente evita que el aceite retorne una vez que la bomba lo ala esas dos válvulas de reducción son las que usan básicamente los sistemas hidráulicos veamos con los siguientes orificios entonces ya dijimos este permite que se haga aceite hacia el pistón más que no retorne este que está acá este sería el retorno pero este retorno tiene que ser accionado por este desvío que es la otra válvula que nosotros aflojamos para que baje el pistón esta válvula tiene que abajo otra esfera esta esta es la que bloquea que el aceite se regrese y se quede estancado en el sistema o sea que el gato levanta más no regresa entonces si queremos regresarlo hay que aflojar esta válvula entonces cuando aflojamos esta válvula no es más que pasar este aceite que está dentro del pistón a este orificio este orificio es como regresar el aceite al tanque entonces ya sabemos que tenemos acá que esta es la bomba compuesta por el pistón y la camisa esta bomba esta rosca de aquí no es más que una tuerca esta es una tuerca que esta rosca de acá y la cual le introducimos acá el pistón ahí está se encarga de hacer el bombeo si entonces cuando hacemos esto succiona aceite por acá y no regresa por la válvula que dijimos que está allá abajo ahora cuando hacemos esto el pistón empuja ese aceite hacia el agua siento que está aquí la válvula que va aquí una vez que entra ya no puede salir porque la esfera se lo prohíbe esta señora que va aquí lo otro es entonces que si queremos regresar el aceite que está contenido en el pistón y queremos bajar el peso entonces aflojamos aquí y el aceite va a pasar por este orificio y va a salir por este este otro orificio es una válvula para descargar una válvula de alivio una válvula de alivio o una válvula de seguridad este que está acá de tornillo tiene acá adentro un resorte no, esto no se debe tocar porque este resorte viene de fábrica está graduado y este resorte tiene un asiento parecido a la válvula a esta esfera pero no es una esfera es como una es una base plana el resorte empuja esa base plana sobre el orificio que evita que el sistema se se despresurice pero una vez que la presión que genera el pistón con la bomba sea el punto de calibración este resorte aquí va a abrir vamos a verlo aquí está el resorte vamos a ver si podemos ver la válvula aquí está la válvula en el asiento digo no es bueno sacarlo porque va a perder la calibración que trae de fábrica y entonces ya la válvula no le va a trabajar bien el cilindro si no está bien calibrado que tiene ciertos equipos para verificar la calibración ok lo otro es lo otro es acá entonces lo que es el reservorio de aceite tiene este orificio donde va esta goma esta goma tiene varias funciones una evita que entre polvo o sucio lo otro es que esta válvula pues esta tapa parece una tapa pero no es una tapa esto es una válvula hace función de tapa pero es una válvula ella que hace cuando la bomba succiona el aceite se desplaza pero para desplazar se necesita que entre aire y esta válvula deja que entre el aire cuando el pistón baja y vuelve a subir vuelve a entrar aire y sale aceite hacia el pistón entonces una vez que hemos hecho el trabajo de levantar la carga cuando aflojamos acá que regresa el aceite ahora el aire que entró debe salir y si por donde va a salir va a salir por aquí mismo esta bomba deja que el aire salga y cuando ya el aceite quiera salir este tapón presiona y el aceite no va a poder salir por eso es tan importante que no botan esta goma esta goma se pierde va a perder la posibilidad de hacer este trabajo y entonces el aceite se va a derramar cada vez que usted trabaje que baje el gato se va a derramar y va a ser una pérdida de tiempo y dinero igualmente si lo tapone le pone un tapón aquí para que no se bote entonces va a generar el problema de que no le entra aire y si no entra aire la bomba no va a poder halar el aceite porque necesita que entre aire para que ella pueda halar el aceite principio básico de la física y bueno este ya sabemos por qué es tan importante esta esta aparente gomita que sirve de tapa y bueno ya 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 dijimos que que este es el vástago que este vástago se desplaza dentro de esta camisa y si no lo dije bueno lo estamos diciendo aunque sea tarde esta camisa la sacamos y aquí está el pistón o émbolo el émbolo entra acá dentro de la camisa y el aceite que manda la bomba simplemente entra acá a este cilindro y desplaza el pistón que tenemos aquí adentro y eso al final va a producir que el eje o vástago salga o se retraiga dependiendo de lo que hagamos acá en el cuerpo de la bomba bueno amigos esto es todo por el momento esperamos que haya sido de su utilidad recuerde que siempre hay que estudiar nunca se termina de aprender hay que insistir y persistir muchas veces nosotros preparamos algún equipo y no nos sale bien tenemos que tener paciencia volver a desarmar volver al mar para buscar donde está la falla esto se presenta mucho en mecánica sobre todo en estos equipos hidráulicos yo les voy a poner una laminita para que más o menos vean como es el esquema de este equipo se lo voy a poner aquí en el mismo video y más o menos conozco un poco como es el esquema interno a nivel gráfico bueno como les dije siempre hay que estudiar es una condición sin ecuación porque nunca lo habremos aprendido todo y hay que siempre insistir no no dejarse vencer muchas gracias gracias por estar aquí gracias por el apoyo y bueno si les gustó por favor denle like no olviden suscribirse en nuestro canal un saludo y hasta el próximo video hasta luego un saludo un saludo